Un poquito más adelante, escúchala por favor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los caudivos y a los presos a perdura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Amén! Pero esto no era más que una profecía, nada más. Y el reino de las tinieblas cada día se denaba de más inquilinos, ni uno solo salía de ahí. Según la mitología griega Dicen que en los infiernos En el tártaro Había un perro Llamado Cáncer Vero Con siete cabezas Que cuando una persona moría Para pasar y atravesar La distancia que separaba el tártaro Del Eliseo Estaba ese perro en la puerta Hermanos, el perro Cáncer Vero Y no dejaba salir a nadie Cuando alguien quería regresar Para salir del tártaro O del Geena Que era el lugar de tormento de los griegos Cáncer Vero se lo impedía Porque era el portero del infierno Satanás en persona se ha puesto en la puerta De la cárcel Y no van en ruegos, no van en súplicas No hay compasión, no hay lástima Te digo algo que te va a sonar duro Pero es la cruel realidad No le inspiran la menor de las lástimas Al diablo No tiene compasión de ti Cuando está lleno de desgracias en tu casa Se alegra Cuando hay enfermedades en tu cuerpo Va de la palma No le das compasión No le das lástima No te tiene pena Porque son sentimientos que no están en él Desconocen lo que es la compasión Gloria a Dios Por eso hermano no vale suplicar Ni rogar que lo deje a Salín Porque nunca Lo va a abrir la puerta Para escapar de acá al infierno Pero dice el texto Lo que hemos leído El Espíritu del Señor está sobre mí Escucha Pasan 700 años 700 largos años Y un joven de 30 años De la tribu de Judá Hijo adoptivo de José Hijo natural de María De la tribu de Judá De la estirpe de los reyes He llevado por el Espíritu Santo A los 30 años A la ribera del río Jordán Para que su primo Juan Le bautice en las aguas Juan se extraña y dice Pero como tú vienes a que yo Te bautice a ti Pero si yo no soy digno De desatarte Las correas del calzado Y dice el Señor Deja Juan que cumplamos toda justicia Porque con ese bautismo hermano Le estaba submetiendo Dentro del oficio sacerdotal Según el orden de Periquiseré No según el orden agrónico Porque para ser sacerdote levítico Había que ser de la casa de Levít Y Jesús era de la tribu de Judá Entonces se le establece Una nueva casta Un nuevo orden de sacerdote Superior al sacerdocio de Aarón Gloria al nombre del Señor Para recibir el sacerdocio Tenía que ser otro sacerdote El que se sumergiera Y resulta que Juan Bautista Era hijo de sacerdote Y aunque él no entiende profeta También era sacerdote Por tanto cumple la justicia Y Jesús el bautizado Bendito sea el bautismo del Señor Aplausos por Dios Me quedo en la traca final Aguante Cuando sale de las aguas Es llevado por el Espíritu al desierto Al monte Cuarenta días En ayuno Conocemos la triforme tentación del diablo Queriendo romper la gloria hipostática Y cuestionando la deidad de Jesucristo Y cuando el Señor baja del monte triunfante Después de cuarenta días de ayuno Nos vamos al libro De Lucas Al capítulo cuatro de Lucas Dice que el Señor Dice que el Señor Desciende del monte Y volvió en el Espíritu A Galilea Israel Se compone de cuatro regiones Galilea Judea Pre-Traconite Él nació en la región de Judea En Belén Provincia de Judea Sabemos que Herodes le quería matar Y cuando eran hijos Un papá Lo sacan y se lo llevan a Egipto Cuando Herodes muere El ángel le dice José No deba volver con María Porque el que procuraba la muerte del niño Ha fallecido Regresa Y ahora José regresa Pero no vuelve a la región de Galilea Perdón, de Judea Ahora se va a Galilea A otra región Como Murcia y Almería Y Jesús se cría En la ciudad portuaria de Nazaret A las orillas del lago Genesaret Mar de Cineret O Mar de Galilea Era lo mismo Y dice que cuando el Señor Baja del monte Se va a la ciudad Donde Él se había criado A Nazaret Y dice la palabra Que enseñaba en la sinagoga Y un sábado cualquiera Escuchen por favor Que esto tiene Esto tiene enjudia Un sábado cualquiera Porque es el día del Shabbat Donde los judíos Practican la religión Y guardan el día de reposo Un sábado cualquiera El Señor El Señor entra Como cualquier judío A la sinagoga El principal de la sinagoga Que le conocía Se va para un rincón Donde estaba un armario Lleno de los rollos De las profecías Del antiguo testamento Mete la mano al azar Y saca El rollo de la profecía De Isaías Y se lo da el Señor El Señor lo desenrolla Voy a hacerme esfuerzo El Señor lo desenrolla Y lee Voy a intentar leértelo En el mismo idioma En el que lo leyó el Señor ¿Vale? En el hebreo Vamos a intentar leértelo Sigue por ahí Necesito inspiración para esto El Espíritu de Jehová El Señor está sobre mí Porque me unció Jehová Y me ha enviado A dedicar buenas cosas a los sabatinos A dedicar a los sabatinos de corazón A dedicar a los sabatinos de verdad Y a los presos ¡Aleluya de la tarde! ¡Aplausos a Dios! ¡Aplausos a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, Señor!